Cumbia, 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 cumbia Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi reino Cumbia, reina de cumbias Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de mi reino Gracias por ver el video. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Mamá, que me gusta la café, que ella me cuela. Mamá, que me gusta la comida, que me cocina. Mamá, que me gusta la café, que ella me cuela. Mamá, que me gusta la comida, que me cocina. Ay, 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 esa negra que me tiene loco, esa negra linda cámara que me echó mi lombo. Esa negra linda que me tiene loco, esa negra santa cámara que me echó mi lombo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me lombo, estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa que triste me lombo. ¡Vamos! 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 ¡imon pequeño! ¡Vamos! ¡Aplausos, señoras!